al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, que me tome la llamada. Martí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal, muy bien. Oye, respecto de este incidente con el paquete explosivo que le llegó a la senadora Citlady Hernández, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué saben en el Senado? ¿Cuándo llegó? ¿Quién lo entregó? ¿Hay video de la persona que lo entregó? Cuéntanos lo que han podido averiguar, Martí. Mira, lo primero, lo primero es decirte que la senadora Citlady Hernández se encuentra bien. He estado en contacto con ella desde ayer por la tarde y sigo en contacto hoy por la mañana. Se encuentra bien en lo general y está siendo atendida médicamente. En segundo lugar, quiero decirte que empezaron las investigaciones. No vamos a especular, no sería correcto, no tenemos los elementos aún para hacer un juicio sobre lo que sucedió. Y, sin embargo, es muy importante que las autoridades hagan la investigación profunda, detallada, objetiva, para saber qué es lo que sucedió, quiénes son los responsables, cuál es el móvil de estas acciones. Pero eso ya lo determinarán las propias investigaciones. Oye, ¿no ha habido algún tipo de reivindicación de esto? ¿No se ha comunicado alguien con ella, con el Senado, para explicar estos hechos? No, no tenemos información de que haya ocurrido algo así. Bueno, respecto de la forma en que se entregan paquetes en el Senado, pues dimos a conocer esta mañana que va a haber mayores controles. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Un paquete así, cómo llega hasta la oficina de un senador o una senadora? Mira, hay diversas vías. Lo que sucede es que hay cosas que llegan por paquetería a diversas senadoras. Hay otros paquetes, documentos, libros que se entregan al interior del Senado, no llegan por paquetería. Entonces, hay diversas formas, pero lo importante es que todo objeto que entra al Senado pueda ser debidamente analizado. Eso es lo que se va a buscar, mejorando la tecnología en cuanto al acceso de objetos, de materiales que ingresan al Senado de la República. ¿Sería necesario, pues, no sé, poner una banda de rayos X como la que existen en los aeropuertos para el caso específico de los paquetes? Yo creo que cosas como estas van a ser necesarias. De hecho, ya existen arcos de detención de metales, por ejemplo, y hay personal de vigilancia, de resguardo que está en las diversas entradas. Me consta que realizan una tarea cotidiana de inspección cuando se dan reuniones al Senado, a la gente, en fin. En su tarea, sin embargo, pues, hay que actualizar los mecanismos tecnológicos para poder prevenir este tipo de hechos. Oye, ¿y fue necesario que ella fuera atendida en un hospital, un consultorio médico? Primero fue atendida en el servicio médico del Senado, y ahí la estuvieron atendiendo. Las primeras conclusiones es que no tenía nada grave. Ella misma me comentó que estaba bien, que se sentía bien, en lo general. De todas maneras, pues, no hay que subestimar nada y no esperarse con la primera apariencia. Entonces, ha estado siendo atendida ella en el hospital a lo largo de la noche. Hoy en la mañana, tengo que terminar de hablar con ella. Oye, retomo tu comentario de que es necesaria una investigación sobre este hecho. Como sabes, Martí, tenemos una opinión pública suspicaz y creo que justificadamente. Y hay muchas personas especulando sobre si esto fue algo real, algo montado. ¿Qué le dirías a las personas que no creen que esto es como se ha descrito desde el Senado de la República? Mira, a mí no me gustaría hablar sobre estas temas. A mí me gustaría hablar sobre las leyes, las reformas, las decisiones que toma el Senado de la República. Ayer tuvimos acontecimientos importantes como la visita de Cristian Lagarde al Senado, que ella es titular del Fondo Monetario Internacional, para ponerte un ejemplo. Bueno, esas son las cosas que me interesaría más estar comentando. Sin embargo, ocurrió este hecho lamentable y eso es lo que nos obliga a contestar la inquietud de los medios de comunicación al respecto, porque estamos obligados a dar información, a fijar posturas sobre estos acontecimientos. Pero soy cuidadoso al respecto, por eso no quiero entrar en especulaciones. Es que hagan las investigaciones correspondientes. Ya con los elementos de la investigación podemos tener mayores datos objetivos para hacer una análisis. Pues bien, Martí, como siempre, agradezco tu buena disposición de conversar con nosotros. Gracias a ti, Pascal. Gracias. Un buen día. Un abrazo. Un abrazo. Martí Batres, el presidente de la mesa directiva del Senado de la República.